Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, esta tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc, porque Charles Leclerc lo tiene bien claro, porque Scuderia Ferrari va a volver a ganar competencias en esta actual temporada 2024 y da las claves para que suceda. Y bueno, el piloto monegasco logró la victoria precisamente en su gran premio local, el gran premio de Mónaco. Y desde aquella competencia, su coche SF24 fue decayendo en la parrilla hasta estar por detrás de otros equipos, aparte de Red Bull Racing, el equipo Mercedes-Benz y el equipo McLaren. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la actual temporada de Scuderia Ferrari está haciendo una montaña rusa emociones. Y bueno, con un inicio lejano al equipo Red Bull Racing hasta el gran premio de Australia, donde el español Carlsen Jr. logró su primer triunfo del año. A partir de ese momento se ofensó el segundo equipo de la parrilla hasta lograr la segunda victoria en el gran premio Mónaco. Y a partir de aquel momento, el nuevo paquete no terminó de dar el rendimiento que esperaban. Y bueno, uno de los principales motivos por la que los pilotos no logran los buenos resultados de inicio de temporada es lo complejo que es manejar precisamente el coche Scuderia Ferrari en curva, como se pudo comprobar en circuitos como los grandes premios de Austria y Gran Bretaña, o sea, Silverstone, donde el SF24 rebotaba en cada giro de estas características. Y bueno, el mismísimo Charles Leclerc lo admite y esto está haciendo perder entre dos y décimas claves. O sea, sí, entre dos y tres décimas claves. Y bueno, parte de este resultado se debe a la falta de adaptación del Monoplaza a la nueva configuración, la cual desde el equipo no lograron adaptar al Monoplaza, al coche, en este triplete europeo. Sin embargo, con una semana de margen hasta el siguiente Gran Premio Hungría, el piloto Monegasco piensa que en cuanto adapten el nuevo paquete mejora podrán volver a retomar el ritmo de inicio de la actual temporada. Y bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Scuderia Ferrari. Estoy seguro de que si damos los pasos que esperamos, tal pronto estaremos luchando por victoria en carrera. Estamos hablando de dos o tres décimas, lo que hoy en día supone una enorme diferencia. Pero cuando pones todo en contexto, especialmente con los problemas que estamos afrontando ahora, estoy seguro de que una vez que ya no tengamos esos problemas y optimicemos nuestro paquete, esas dos o tres décimas volverán a estar en el coche. Eso aseguró para proseguir y bueno, y esto aseguró para concluir el mismísimo Leclerc. No creo que Montreal haya sido por el paquete. También teníamos el paquete anterior todavía allí. Estaba más relacionado con otras cosas, pero en las dos últimas carreras hemos intentado hacerlo. Hemos trabajado muy muy duro, pero todavía queda trabajo por hacer. Sin duda volveremos a donde queremos estar. Bueno, es así como el piloto oficial de Scudder Ferrari quiso mandar un mensaje al conjunto domicilado Maranelo, quienes ahora encuentran en horas bajas, pero con un potencial en el monoplaza en el coche SF24, que aún deben explorar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.